Hoy vamos a tener esta mega receta con un invitado de lujo terrible que encima trajo vino, carne al horno con unas papas y batatas súper fácil para hacer con todos tus amigos. Festival. Ay, ¿quién será? ¿Quién será? Bienvenido. Hola, Berni. Me encanta que, ay, muy bien, sin, con las manos vacías, ¿no? Nunca. Se va a ningún lado. Mi invitado, este sí es una estrella. ¿Ven lo que es una estrella? Por favor. Te invito a esta cocina. Bueno, me puse... Estoy hoy, me gusta que te hayas puesto, ya estás preparado porque vas a cocinar hoy. O sea, y además me trajiste los vinos, el lacheto, todo. Y voy a hacer una receta que queda muy bien para hacer con el vino, con el lacheto, una carnecita al horno, con unas papas, unas batatas. Vamos a empezar por las papas y las batatas. Adelante. ¿Sí? ¿Están precocidas o no? Están precocidas. Están precocidas. Ay, me encanta que me hayan traído una estrella que encima sabe cocinar. Y las vamos a poner... En el grano, ¿no? En el grano, exactamente. Las vamos a poner acá y le vamos a poner manteca, que es esta. ¿Qué va? ¿Manteca, pomada o...? Sí, como esté, no pasa nada. Si, total, lo vamos a meter en el horno. Se va a derretir. Así que, como lo tengas vos. Y un poquito de tomillo y de romero. Pero no lo vamos a poner todo si le ponemos también a la carne. Ahí va. Si querés, le podés poner un poco de azúcar, le podés poner lo que a vos más te guste con la carne. Y después lo vamos a poner al horno esto. Perfecto. Esto se lo manda para el horno. El horno fuerte. Total, la idea es que se dore bien porque ya lo tenemos como pre-blanqueado, ¿viste? O sea, voy a pedir un favor muy grande porque yo tengo un montón de sed. Entonces necesito que vos me sirvas un vino. Ahí va. Bien, y yo te voy a hacer una colita de cuadril. Ahí va. Tranqui. Colita de cuadril, la que vos consigas. O sea, vas a la carne. Claro, la carne. Es el corte que más te guste. Es el gran corte. ¿Sí? Y le vamos a poner unas verduritas. Hace mucho que no estás cocinar. Con un grupo de amigos, alquilamos un club que se llamaba Paprika Picuant Club. Ah. Que teníamos así como un himno, un estatuto. Era como un club. ¿Un himno? ¿Cómo era el himno? De una simple comida surgió la idea de su fundación basado en la gran amistad. Glorioso Paprika Picuant. Bueno. Me encantó. Buen aplauso. Era muy divertido. Divino. Y cocinábamos muy bien, con productos muy buenos. Sí. Y como se cocinaba para mucha gente. Sí. Porque uno cocina en su casa para cuatro o cinco está bien, pero para cocinar para veinte es un laburo. Yo te hago una pregunta también. O sea, ¿podemos afirmar que es como tu escape de la música a la cocina? Sí. Me gusta. Sí, me gusta. Igual viste que todos tienen que ver con todo también. No, no. Es creatividad, es gusto. Claro. O sea, te tenés que acompañar. Pero sí, te escapa de la vorágine. O sea, claro. Y sí, me imagino que sí. Y ahora estuviste en los... En los Grammys. En los Grammys. Sí, muy divertido. Que todo eso... Perdón. ¿Tenés algún chisme de Maluma? Nada, todos son muy divertidos. ¿Qué sé yo? ¿Son divertidos? Después lo divertido fue la fiesta. ¿Hay alguno que tiene mal aliento o algo así? Tipo el olor a chivo. No. ¿O algo así? No, no, no. Son todos muy proliferistas. Las alturas vienen todos muy domados. Sí, sí. Son rebeldes. Llegan ahí, los domas humanas. ¿Viste? Mientras tanto le va a tirar un poquito de achito para que le dé un poco de acidez a la carne. Pero estuvo bueno. La verdad que los premios son algo muy importante. Sí, es un tremendo evento. Una plataforma grande de discusión, de alta conocer, de ese contacto. ¿No te da un poco, o sea, ya te ves y estás recutido, pero ¿no te genera como un nervio? Sí, es un premio. Sí. Sí, es un premio. Sí, es un premio. Sí, es un premio. Sí. ¿Y cómo haces para eso? Nada, tomás un poco de vino. Ah, pues claro, ¿te pones en pedo? Sí. No, sí. Pero la fiesta after fue la mejor. El after. Ah, sí. Y bueno, por ahí ya están todos relajados. Están, y que hablas con todos. Ya pasó, ya pasó. ¿Qué haces, Maluma? ¿Cómo andás? Bien. Todo bien, Maluma, venís. Saquemos una selfie, todo bien. Sí, sí, hay un momento de la selfie. Hay un poco de pudor, porque uno quiere sacar una selfie, pero también da pudor, viste, sacarte una selfie. Le estoy poniendo un poquito de chimichurri. Meta. Pero de chimichurri que no esté hidratado, viste. Un poco de salsa picante, como para que tenga un poco de punch. Y ahora le vamos a agregar todas las hierbas que sobraron. Vamos. Pongámosle. Y le vamos a poner mostaza. Y le vamos a poner un poco de ketchup. Y le vamos a poner caldito de verdura. Caldo de verdura normal, común y corriente. Y con esto se hace una salsita que queda baby cucu. Así que lo vamos a mandar al horno. Sí, ahí lo dejamos que se cocine. Así que nos queda solamente esperar hacerlo, porque realmente es muy fácil. Obvio. Bueno, ya está nuestra mega comida. Mirá los dulcitos que hay. Huelan todos. Huelan, huelan. Huelan, huelan. Huelan, huelan. Yo acá, yo voy a cortar la carne. Perfecto, ¿ves? Mirá. Mirá la carne. Ay, qué hermosa. Ya sé, como me gusta a mí. Me ha gustado. Quedó hermosa. Lo que tiene de bueno, mirá, ¿ves? Que queda jugosa. Aunque la dejes un montón en el horno y a cualquier temperatura, lo que hace el líquido es que nunca se te va a secar. Entonces siempre te va a quedar bien, bien hidratada. Y además la colita de cuadril tiene grasa en el medio y eso también hace que todo sea mucho más fácil y mucho más rico. ¿Lo bajadita te pegó? Sí. Ahí va. Lo ponemos acá. Es divino. Tiene un bolsito, me encanta. Tiene un bolsito, me encanta, por completo. ¿Eso te lo estás tomando tipo sopa? Mañana te vas a levantar, tipo un sapo vas a hacer con la retención de líquido. Con la sal que tienes. Y mirá el plato que quedó. Está buenísimo. Muy bien. Lo vamos a probar, obvio. Ya, de una. Ahí tenés el tenedor y le vamos a dar yo a uno más, peque. Qué rico. Ay, qué rico. Está buenísimo. ¿Quieren probar? Sí. Muchísimas gracias por venir. La receta que nos mandamos fue una bomba y muy linda la charla. Sos muy buena onda, muy copado. Así que volvamos a cocinar. Obvio, siempre. Sí, obvio. Saludos. Saludos. Bueno, y ahora nos vamos a quedar comiendo. Así que muchas gracias. Se suscriben al canal que aparece acá abajo. Sí, de Cuchinares. Y aprovechen. Y a Juanchi en las redes sociales con los vinos, el achetto, el aceite de oliva. Todo que yo me lo tomaría del pico. Dale. Muchas gracias. Y a Juanchi en las redes sociales con los vinos. Y a Juanchi en las redes sociales con los vinos. Y a Juanchi en las redes sociales con los vinos. Y a Juanchi en las redes sociales con los vinos. Y a Juanchi en las redes sociales con los vinos. Y a Juanchi en las redes sociales con los vinos.